Saludos compitas de nueva cuenta aquí con su compa Fran de Fútbol Tuber, hay que hablar de las chivas rayadas del Guadalajara, lo último que se va moviendo en torno al Guadalajara, se habla de un intercambio, todo eso y más lo platicaremos en este video, gracias por estar por aquí, no olviden suscribirse al canal para que estén bien enterados, activar campanita, dejar su like que ayuda mucho y comentar como siempre su opinión, pues bueno. Desde el día de ayer en la noche, incluso hicimos un en vivo, salió información de Adrián Esparzo Teo, insider de la máquina celeste de la Cruz Azul, y Eric López, insider de las chivas rayadas del Guadalajara, del programa Insiders de TUDN, donde se comenta el Guadalajara está interesado en un volante del Cruz Azul, volante ofensivo, volante por el volante por la banda, perdón, o quién, no se reveló nombres de quién pudiera ser ese jugador del Cruz Azul, que estaría buscando el Guadalajara, pero mientras hablo, estamos viendo imágenes de Charlie Rodríguez, y Eric Lira de la máquina, ¿por qué? Porque son volantes por el centro, son jugadores que pueden entrar en la ecuación y en la lógica, porque, de acuerdo a Fer Esquivel, César Luis Merlo hace días, comentó que había negociaciones avanzadas entre Cruz Azul y Mazatlán, o agente y demás, por Andrés Montaño. Por eso, ayer se confirmó, vía Fer Esquivel, que Andrés Montaño será nuevo futbolista del Cruz Azul, un mediocampista más, por ende, tanta calidad en el medio del campo y jugadores, uno tendrá que salir en la búsqueda de minutos, y por mera lógica, ¿no? Por eso es que yo me atrevo a poner a Charlie Rodríguez o a Eric Lira en este, o en esta hipotética ecuación de jugadores que puedan llegar al conjunto del Guadalajara en vía de un intercambio. Ojo, no es lo ideal, lo ideal es que se mantenga la plantilla que hay e incorpores a uno de ellos, o sea, si va a salir sí o sí, pues uno de ellos, porque ahora ahí les va el por qué pienso así. Sí, el Cruz Azul está interesado en Víctor el Pocho Guzmán o Fernando el Nene Beltrán. Ojo, yo les dije, si llega Andrés Montaño, por ende, tiene que salir uno, porque tendría que llegar otro, ¿saben? Y otra, ahí les va, ¿no? Puede ser que entre en la ecuación una antuna, ¿no? Que tiene el 50% de la carta Chivas, que no lo veo posible por el pasado reciente y lo que todos ya sabemos, ¿no? O el mismo Rodrigo Huescas, pero el Rodrigo Huescas lo tiene muy bien valorado el Cruz Azul e inclusive una hipotética salida al viejo continente. Por eso, me basé en Charlie o Eric Lira. Jugadores que pudieran salir y que en su momento ya fueron colocados como en la órbita del rebaño, más a Charlie Rodríguez, ¿no? Más a Charlie Rodríguez que de pasada decir es chivo hermano, ¿no? Pero, pues, ¿cómo cabría la lógica que les expliqué con la llegada de Montaño Salgaú, no? Si tendría que llegar otro. Entonces, está un poco de pensarse quién sería el jugador del Cruz Azul. Pero, ¿ustedes a quién soltarían de las chivas por uno de la máquina? ¿El pocho? ¿El nene? Ayer estuvo interesante el debate en vivo. Más del 70% votó que el que saliera fuera el nene Beltrán. Pero luego, mientras pasábamos, les dijo, ok, ya votaron. Pero lo ideal en el Guadalajara es que se queden los dos, ¿no? Esos de los intercambios. No sé. Estamos hablando de le tienes que redondear la plantilla a Gago. Le tienes que traer las mejores armas o las suficientes armas para encarar el siguiente torneo. Pero, no te sobra el nene Beltrán y no te sobra el pocho Guzmán. Por más nivel que bajó el pocho y demás, ya el pocho Guzmán, si le traes un Charlie Rodríguez, ya hasta lo puedes liberar para ponerlo un poco más arriba, donde él tanto rindió en los tusos del Pachuca. Pero, siempre hay un pero. Siempre ese tema de los intercambios. Es lógico, compas, y la verdad, no vale la pena que pongan un comentario de que, no, pues les mandamos al Chapo, a Lalo Torres, y le mandamos a Ronaldo Cisneros. Es lógico que son jugadores que no va a querer el Cruz Azul, ni Tijuana. Bueno, Tijuana ponle que sea alguno, pero no en intercambio por alguien bueno, ¿no? Aunque Tijuana creo que ahorita no habría nadie, ¿no? Pero, el punto es ese, compas. O sea, no vas a cambiar lo malo que tú tienes por un jugador bueno de otra plantilla. Eso es totalmente lógico, ¿no? Obviamente quieren a uno de tus buenos jugadores, que si bien tú me das a elegir, es de a huevo cambiar, yo también me incliné por el tema Nene por Charlie. Yo también me incliné, porque creo que el Pocho son de esas piezas que luego no vas a encontrar en el mercado. No se ha sabido aprovechar. El Pocho mismo ha bajado el nivel. No es nomás culpa de que el entrenador no lo pone donde rindió en Pachuca. El mismo Pocho Guzmán también ha bajado nivel y demás. O sea, es totalmente claro ese tema, pero, pues, se los dejo a ustedes a su consideración, qué es lo que opinan, qué piensan de este hipotético intercambio. También, alguien que mueve mucho la información de Cruz Azul en redes sociales, le se llama carrerismo. Y sí, dirás, oye, ¿cómo puedes basar tu información en un brother que, pues, no es un insider o no es un periodista o no? Bueno, no necesariamente tienes que ser uno para tener información o llevarte con gente dentro de la Nore y demás. Bueno, ese chico comentó que, de momento, no habría nada de un supuesto intercambio o que Cruz Azul esté interesado en un jugador de Chivas y demás. Como lo dijo, y también dijo, de momento, o sea, esto cambia de la noche a la mañana. La verdad es que yo, en lo personal, sí confirmo, o sí confío un tanto en lo que dice Adrián Esparza, porque es un buen insider del conjunto de la máquina como tal. Y Erick López también es un gran insider de la parte del Guadalajara, la verdad. O sea, son dos grandes periodistas que tiene por ahí en sus filas tu DN, compas. Pero sus opiniones, compas, yo creo que lo ideal es eso. Quédate el nene, quédate al pocho y ve por uno más, ¿no? No sé, es mi opinión, compitas. ¿Cuál es la de ustedes? Déjenla aquí abajito en los comentarios. Estaremos leyéndolos, dejándoles el corazón y demás. Y claro, en lo que se vaya actualizando cualquier cosa, aquí estaremos, compitas, con todos ustedes para platicarlo. Muchísimas gracias por haber visto este video. ¿A qué andamos pendientes? Ánimo.